¿Qué es la Universidad de La Laguna? Y aunque no es doctora, le falta únicamente mes y medio. Acaba de presentar su tesis doctoral después y además, sufriendo, veía la meta muy próxima, se acercaba el tiempo de venirse a Santander y evidentemente tenía que entregar ese trabajo antes de llegar a esta ciudad y lo consiguió. Y entonces, bueno, es feliz y yo creo que este es casi el culminar. Me sumo evidentemente a los aplausos. Bueno, Belén lleva ya un tiempo trabajando en todo esto de la tecnología y la educación. También está vinculada con este grupo que trabajamos allí en la Universidad de La Laguna de Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías. Y para cerrar, digamos, como última ponencia, pues lo que ha preparado es simplemente un pequeño revisión o un pequeño abanico de algunas de las aplicaciones para el aprendizaje colaborativo a través de dispositivos móviles. O sea, smartphone, tableta, etcétera. Venga, paso la palabra a Belén. Me quedo. Bueno, gracias Manuel. Bueno, primero que nada ya saben quién soy, que me han tenido aquí toda la semana dando la lata y bueno, lo que vamos a hacer hoy es hablar un poco sobre trabajo colaborativo y lo primero que nada, que sé que seguro que la mayoría hacen trabajo colaborativo en clase, pero levanten esas manos que yo las vea a ver quiénes realmente están haciendo ese tipo de prácticas en clase. Bien, 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 trabajo colaborativo. Vale. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de qué es el trabajo colaborativo y bueno, para que tengan un poco de facilidad a la hora de acceder a los materiales y pinchar en cada uno de los enlaces que tenemos en la presentación, pues escaneen el código QR y accedan para tenerla disponible. Tener una aplicación para descargar códigos QR es como tener un vestido negro en el fondo de armario. Se ha abierto Google Drive. La presentación está en Google Drive y en principio tenía planteado usar otra aplicación que se llama NearPod, que la vamos a ver y les voy a explicar en qué consiste, pero la aplicación está en Google Drive simplemente porque también es una aplicación muy útil, es común, es algo que solemos utilizar y que tenemos experiencia trabajando con esa aplicación y con este tipo de cosas, pues podemos también trabajar en clase y hacer cosas que permitan, por ejemplo, plantear preguntas anónimas en el aula. ¿A ustedes les ha pasado alguna vez que, bueno, sí, en clase siempre intervienen dos, tres, que son los alumnos más activos, pero hay alumnos que sabemos que tienen a lo mejor determinadas carencias, pero que quedan en segundo plano? Bueno, ¿les ha pasado? Pues con esta aplicación tenemos la posibilidad de que los alumnos planteen preguntas utilizando el móvil mientras estamos haciendo la presentación y que queden plasmadas o que las podamos proyectar y dar respuesta a esas preguntas, ¿vale? Y a través de Google Drive se puede hacer. De hecho, la presentación ahora mismo está abierta para que ustedes puedan plantear preguntas. Bueno, vamos a continuar. Los veo a la mayoría mirando al móvil, pero entiendo que están concentrados en esto. Y eso es otra de las situaciones que se suele dar en clase. Cuando trabajamos con móviles, con ordenadores o con tabletas en clase y estamos a la vez exponiendo algún tema, pues tenemos la sensación de decir, ah, no nos están atendiendo. Pero tenemos que entender también un poco cuál es el ciclo de la actividad que estamos planteando y entender que el foco está puesto en la actividad, que por el hecho de que estén trabajando con el ordenador, con el móvil o con la tablet, no significa que no nos estén prestando atención. Bueno, una de las aplicaciones que vamos a ver es mi AirPod. La ha puesto en primer lugar porque la idea era que pudieran descargarla y acceder, pero por un problema de permisos, pues no he podido incorporarla. El funcionamiento de esta aplicación es muy sencillo y lo que consiste es en subir una presentación y en esa presentación el profesor puede lanzar preguntas a la audiencia y los alumnos contestar. Y luego el profesor decide qué respuestas a esa pregunta hacer públicas. Hay otra de las opciones que es plantear como una pregunta tipo test o un pequeño cuestionario que se puede lanzar durante la presentación y también responderla. Funciona como ven, tanto para dispositivos Android como en iPads y demás. Y bueno, pues tiene principalmente esa utilidad. Realmente no es que esté destinada al trabajo colaborativo porque la vamos a utilizar en un proceso en el que vamos a estar exponiendo contenido, pero bueno, puede ser útil en un momento dado porque a veces también es necesario esa parte para poder guiar la parte de trabajo colaborativo, especialmente si hablamos de trabajo cooperativo donde el proceso de trabajo es mucho más pautado. Lo siguiente que tenemos aquí es una aplicación que se llama Padlet. Ya la hemos visto porque ya creo que Carlos la nombró, el otro día Raúl también la nombró, con lo cual ya es una vieja conocida, como quien dice. Pero lo que me gustaría es que tuviéramos una práctica real usando esto. Entonces, para eso, hemos creado un Padlet, que es este que tienen el enlace ahí y que si han accedido a la presentación pueden hacer clic sobre la presentación y acceder. No, esa es la presentación. Es el enlace, pinchar en el enlace. No se ve. Control, clic. Y bueno, vamos a hacer una presentación colaborativa también, ya que esto va de trabajo colaborativo. Y la idea es que, como ustedes son ya profesores innovadores, expertos también en este tipo de prácticas y en este tipo de proyectos, quiero que me cuenten ustedes en qué consisten o cómo definen el trabajo colaborativo. Entonces, simplemente en este tablero, que agreguen pulsando la opción del más que está al pie y que me agreguen una frase, una palabra, una definición, en la que veamos que es para ustedes el trabajo colaborativo. Padlet. 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 Vale, ahí van saliendo las anotaciones. Los alumnos, se puede poner, en este caso están apareciendo todos anónimos, pero pueden aparecer con las personas, con los nombres de los autores? No, en este caso no se cambia lo que otro escribe, se mantiene. Vale, tenemos por ahí conjunto, trabajo en equipo, trabajo organizado por grupos, construir entre todos, equipo, el grupo elabora un producto a partir de las aportaciones de cada uno, forma de trabajo en la que existe una interdependencia, muy interesante también esta propuesta, formar trabajo en la que existe un trabajo organizado, un grupo elabora un producto, vale. En general se repite mucho la palabra equipo, pero sabemos que trabajar de forma colaborativa o de forma cooperativa es algo más que simplemente formar un grupo. Como dicen algunos compañeros por aquí, existe una interdependencia entre los miembros de ese grupo, de forma que el aprendizaje de cada uno de los compañeros afecta al aprendizaje del grupo. Nos han aportado una imagen que además dice mucho de lo que es el trabajo en equipo. Vale, y ahí tenemos las aportaciones. En el aula virtual tienen un Padlet con las conclusiones que ustedes extrajeron ayer de la sesión de Karina y pueden aportar, aparte de las que yo incluí, que era simplemente una fase inicial, no me dio tiempo de cogerlas todas, ustedes pueden acceder y agregar lo que vean que faltó o las aportaciones que quieran. Tener este tipo de documentos y construirlos de forma colaborativa, aunque sea de forma rápida en el aula para hacer una apuesta en común, un brainstorming, una pequeña lluvia de ideas, nos va a permitir que todos estemos observando las aportaciones de los compañeros y que aprendamos de lo que otro compañero está aportando. Por eso también el concepto de interdependencia. Volvemos a la presentación. Vale, entonces, bueno, simplemente aquí les he puesto la referencia en Android porque en este caso en iPad no la tenemos, pero siempre vamos a poder trabajar en este tipo de aplicaciones a través de navegador, con lo cual no hay problema porque si tenemos iPad, pues simplemente accedemos vía navegador y ya estaría, no habría problema. Bueno, pues también vamos a poder trabajar en este tipo de aplicaciones a través de navegador. ¡Gracias!